Paz entre todos, sobre la tierra, Salmos de gloria para adorar al niño Cristo, Que en un pesebre trajo el mensaje de Dios, Amar, van en la mesa a los que piden, Sea con los pobres la caridad, A los que sufren, Llega el consuelo del que ilumina la humanidad, Paz entre todos, sobre la tierra, Salmos de gloria para adorar, Salmos de gloria para adorar.